Hola que tal amigos y amigas, soy Héctor Camar, ProMaster Organic Nails y en esta ocasión quiero que me acompañes a realizar un diseño inspirado en el reflejo de la belleza que personifica la maldad en una manzana vamos a realizarlo vamos a comenzar a partir de una base hecha con nuestro acrílico pétal utilizando la punta Classic Almond aplicamos una capa de Protein Bond sobre nuestra base y vamos a utilizar el color Black de Lacquer Pro vamos a colocar una capa sobre nuestra uña y vamos a curar en la lámpara Lacquer Light durante 30 segundos una vez que hemos terminado de curar vamos a utilizar nuestro Lacquer Coat para darle una capa de este brillo y vamos a curar en la lámpara Lacquer Light durante 30 segundos una vez que ha terminado de curar vamos a tomar nuestro Synergy Wipe y una gasita para limpiar nuestra uña completamente ahora vamos a utilizar la lima 240 Lacquer Pro para hacer el efecto mate sobre nuestra uña negra con movimientos circulares para evitar que nos queden rayas ahora sí, limpiamos nuevamente y vamos a utilizar nuestras pinturas sin elar y nuestros pinceles sin elar para hacer nuestro diseño ahora vamos a cubrir nuestra mano con un guante para evitar ensuciarnos y poder diluir nuestras pinturas en nuestra mano previamente coloqué color naranja de sin elar blanco, rosa, rojo y amarillo vamos a tomar un poquito de agua purificada para poder estar diluyendo nuestras pinturas lo primero que vamos a hacer es crear el contorno de nuestro personaje vamos a utilizar un poco de blanco diluido ten mucho cuidado en que tu pincel no tenga gotitas de agua adherida porque esto puede provocar algún accidente sobre tu diseño comenzamos haciendo el contorno del rostro de esta forma y después en la parte de adentro voy a comenzar a delinear las facciones del rostro que vamos a crear tomamos un poco más de pintura en este caso voy a dibujar la parte de la nariz el pómulo el ojo y la parte que representaría la boca pequeño diente por aquí y hemos terminado de crear nuestro contorno ahora si con estos mismos colores voy a comenzar a unir y a mezclar para crear los tonos que necesitamos para esto cambio de pincel al doble cero un poquito de pintura blanca rosa rojo amarillo y naranja y estos colores los vamos a mezclar una vez que hemos obtenido el color deseado que es un tono piel claro con esto voy a comenzar a rellenar toda el área del rostro que acabamos de crear la ventaja de este diseño es como tenemos un trabajo vamos a trabajar un rostro dañado por el tiempo no es necesario que la pintura quede completamente lisa todos estos efectos de claro oscuro que nos forma el hecho de no rellenar completamente nos va a permitir crear una especie de arrugas y sombras ten mucho cuidado de no eliminar las líneas que hiciste previamente continuamos con los mismos colores y así vamos a continuar hasta darle fondeo a todo nuestro rostro una vez que hemos terminado de fondear voy a utilizar el color café para comenzar a hacer los efectos de sombras voy a combinar este mismo tono que había hecho previamente con un poco de café una vez que he mezclado tomo un poco de naranja y esto me va a permitir crear los efectos de sombras y manchas que tiene un rostro que ha pasado a través del tiempo una piel madura empezamos procurando hacerlo siempre por los contornos principalmente antes de llegar a la parte central un tip que yo te puedo dar es utilizar los efectos de luz y sombra con los colores siempre más oscuros en la parte externa y dejando en la parte central de tu diseño las partes más claras utiliza el pincel y estos tipos de barridos para hacer unos efectos como de arrugas no necesariamente se tiene que quedar marcado ahora un poco más de blanco y ahora voy a dar un poco más de luz la frente las ojeras ómulo mentón labio superior y nariz y poco a poco va tomando esta forma de luz y sombra vamos a rellenar el ojo con puro blanco con puro blanco vamos a comenzar a hacer las líneas que lleva nuestro rostro entre más diluida esté la pintura mejor esto te va a permitir que no queden marcadas las líneas y evitar una figura demasiado caricaturesca una pequeña verruga en esta área seguimos haciendo las arrugas ahora vamos a utilizar color negro el color negro nos va a ayudar a fondear con sombras, pintura completamente diluida en agua y solamente en los contornos con mucho cuidado puedes utilizar la misma agua para ir difuminando la pintura y solamente crear efectos de sombras aquí tienes que tener mucho cuidado porque si tú utilizas demasiada pintura negra vas a estropear tu diseño recuerda que aquí trabajamos como si fuera una acuarela sobre todo poniendo especial atención en las áreas donde normalmente llevaría sombra un rostro te puedo recomendar ver algunos libros de anatomía para que puedas tener una idea de lo que estamos hablando de lo que es el sombreado de un rostro vamos a finalizar con nuestro ojo una segunda capa para que quede uniforme ahora utilizaremos verde azul menta y amarillo mezclamos con el pincel liner doble cero un poquito de azul un poquito de amarillo y un poquito de verde los tres colores me van a dar un verde más claro estos me van a servir como base para el iris de nuestro ojo ahora con el color verde oscuro y un poco de café mezclados vamos a dar un efecto de sombra en esta área limpiamos el pincel un poquito de agua y difuminamos agregamos un poquito de blanco en el verde y damos luz en la parte central finalmente para el ojo vamos a tomar solamente pintura negra y vamos a delinear la pupila ahora nuestro último paso y reto será delinear pincel liner cero y pintura negra vamos a comenzar por la ceja el ojo recuerda que entre más diluida y más levantado esté el pincel más delgados van a ser los trazos y esto va a lograr que los efectos se vean más naturales vamos a hacer el delineado con mucho cuidado sobre todo en la parte exterior para evitar que quede algún tipo de mancha la nariz podemos agregar un poco más de sombra con el mismo pincel para dar un efecto más realista en el ojo y el último detalle sería el pequeño diente ahora sí ahora sí una vez que hemos terminado de esperar a que secara nuestra pintura vamos a cubrir con lacquer coat con una capa al momento de que tú coloques el brillo de lacquer coat te va a ayudar a ver cómo los colores se unifican y se unen para crear un efecto más realista curamos en la lámpara 30 segundos una vez que ha terminado de curar nuestra uña vamos a utilizar un poquito de synergy wipe y una gasita para limpiar completamente nuestro diseño y de esta forma hemos terminado nuestro terrorífico diseño espero que haya sido de tu agrado y nos vemos a la próxima hasta luego ¡Gracias!